hola muy buenas en este tutorial aprenderemos a crear renders de 360 grados es decir una imagen panorámica de esta escena interior este render luego lo usaremos como fuente de iluminación para crear los materiales que tendrán los modelos de esta escena soy el marco y empezamos lo primero que voy a hacer es configurar mi motor de render que va a ser virrey y voy a crear una cámara en el centro de la escena voy a quitarle a la cámara el target y voy a girarlo con dirección a la fuente principal de iluminación que en este caso es la ventana esta escena está iluminada por un virrey sun y aparte tienes otras luces en el techo voy a ocultarlo y voy a colocar la cámara a una altura más o menos ahí que viene a ser unos 130 centímetros 120 vamos a ver aquí la cámara y ahora tenemos que configurar las medidas del render estas medidas tienen que ser un aspecto de radio de 2 a 1 es decir 1000 perdón 1000 y aquí 500 ese será el aspecto de radio o 1920 por 960 yo lo voy a poner a 4096 por 2048 luego vamos a la pestaña de cámara tenemos que escoger esférica el panorama habilitar esta opción y decirle que aquí sea de 360 grados por 180 con estas opciones veamos a ver qué render nos hace voy a acelerar aquí el vídeo para no tardarnos tanto recordar que hemos dicho que este render lo vamos a usar como fuente de iluminación será una especie de entorno que nos ayude en la creación de materiales que tendrán los modelos en esta escena este es un buen momento para ajustar la iluminación de la cámara si fuese necesario en mi caso lo voy a dejar ahí porque lo veo bien si este fuese un render para un cliente aquí lo normal es añadirle el denoiser aquí ajustamos la exposición las altas luces quizá ponerle un una curva o un loot pero como este es un render que no vamos a entregar a un cliente le vamos a quitar todas estas opciones tampoco necesitamos en el render de producción tanta calidad puede ser 0.04 ahora si podemos hacer el render desde la cámara render voy a acelerar hasta que termine de hacer el render este es el render final el que tenemos que guardar recordar que tienen que estar deshabilitadas todas estas opciones porque no es un render para cliente y vamos a guardarlo lo podemos guardar como formato EXR o HDR cualquiera de las dos son válidas le pongo un nombre y lo guardo voy a cerrar todo esto y voy a crear una nueva escena voy a usar el HDR que he creado en esta escena voy a configurar mi motor de render Vray y voy a ponerle también ya que estoy aquí el Denoiser cierro lo primero que tengo que hacer es crear una luz Vray del tipo Dome voy a crearlo por aquí al lado y abro el editor de materiales para crear aquí un Vray Bitmap y busco el HDR que he creado es este de aquí lo abro y le voy a colocar asignar al Vray Light Spherical aquí ya puedo cerrar esto con esta configuración vamos a ver que render nos hace el modelo no presenta materiales y vemos como se muestra el HDR de fondo el render 360 que creamos anteriormente ahora esta escena si que puedo ponerle las curvas la exposición un LUT voy a buscar este LUT ok ahora si podemos por ejemplo añadir los materiales vamos a pararlo y voy a añadirle los materiales que ya tengo preparado se lo asigno aquí esta es una manera más fácil de cómo crear los materiales sin estar en la escena original así no cargamos tanto tantos recursos del ordenador de esta manera es mucho más fácil esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!